hola cuáles y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darch que no estoy a este capítulo 54 de game of monster legendar y si tío si game of monster viejo que se me va vale chicos no es que haya podido chetar muchos pokémon porque bueno he estado dando de caña obviamente pero ya cuesta mucho 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 subir de nivel entre al subir al entrenador de nivel y a los pokémons pues eso y para chetar pues necesito hacer esas cosas así que está la cosa bastante complicada es esta energía porque porque sí y vamos a mirar qué cositas tenemos por aquí tengo algo que coger no vale bueno deciros que me han dado dos pokémon uno es este el diario este de aquí veis que me dieron aquí ayer ayer no ayer no ayer me dieron a wismur es lo aquí y haciendo esto ayer este de aquí este no sino el avanzado el este que ya sabéis que cada x horas pues te dan un intento gratuito pues me dieron a poliwag para chicos o sea se a esto no es a los dos que están aquí abajo como podéis ver aquí está poliwag billy y el que y el web bueno que me dieron el wismur perdón que me dieron el otro día el único que ha hecho ha sido subir la amistad veis al 10 para nivel 10 para que me pidan cosas y tal ya sabéis y ya está y bueno la evolución pues ya veis no este este y este pues este no como siempre ya sabéis ya lo haremos no os preocupéis que evolucionaremos y el poliwag que es el que me dieron en la cápsula estadio sé que mira mira que bien ya tenemos aquí este hombre tres pokémon nuevos ahí a tope por cierto que nivel tú dices nivel 9 21 y bueno no está mal este no creo que sea muy complejo de evolucionar pero vale ahí tenemos pues esos dos poco nuevos ya digo el poliwag puedo decir me salió aquí es aquí en el esto es la de esto gratuita le di ayer y guantallero acuerdo y me salió digo mira que bien porque le me salió legendario verdad pero no me salió el poliwag pero bueno al menos me salió un poco aunque lo tengo tío algo es algo vale en cuanto al tema de chitarme esto como está por cierto nivel 5 este lo mato de seguro el otro no pero este lo mato fijo vamos a darle rápidamente tengo una medalla por subir de nivel que la he dejado ahí preparada para subirla con vosotros en cámara para que veáis cómo se hace básicamente es como le ganaba lo sabía y pecheta un poco los pokémon no mucho por desgracia por decir mirador de recompensa que bien perfectísimo este no lo mato pero bueno al menos le quito un poco de vida por si lo mata alguien pues que llevar más recompensa no como siempre ya sabéis a ver cuánto le quito le quito un 18% wow super útil pues vale chicos como decía no me da tiempo a chetar mucho 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 los pokémon por desgracia vuelvo a decirlo porque bueno pues es una posada bastante chunga vamos a reclamar esto por cierto le vamos a poner los siguientes si es que puedo este no ponemos este tampoco ponemos y este este sí vamos a estar 10 diamantillos sin cambiar esto este no ponemos este puede y este no pero este sí verdad y 10 más para cambiar otra vez esto y veamos nada por aquí este tampoco tiene que una estesía porque es uno solo perfecto a la esto dice tío si lo dice vale bien como decía dejando ese estilo de colestión y este colés a por esto verdad para que eso es en breve vale chicos pues como decía bueno dentro de media hora he estado chetando un poquito la montura como podéis ver está bastante porque más nada está dando frutas y yo se las he estado dando pero bueno así queda un huevo para subirlo a nivel 19 así que la montura de momento pues no me preocupa lo que sí he chetado un poco los pokémon como podéis ver el total que tengo ahora es de 275.000 y quería tener 300.000 pero como he dicho cuesta mucho trabajo ahora chetar a los pokémon sobre todo porque ya en los objetos estos cuesta mucho subirlos de nivel como podéis ver este ya está a las 6 y está a las 5 o sea que ojo cuesta un huevo es lo que está gastando más que nada los puntos de energía la vitalidad no se hace esto de aquí arriba vale los está gastando invirtiendo todos los días conseguir objetos de estos para elevar estos objetos el problema es que ya a partir de aquí nivel 6 a nivel 5 o nivel 6 ya cuesta mucho subirlo al siguiente nivel vale por el claro tener en cuenta que tengo que hacer aquí otra cinta de estas veis de que sea más 6 para unirla con este que esto sea más 7 o sea va a costar un huevaco aún así lo intentaré lo quiero conseguir vamos este hombre pues le pasa igual esto está más 6 y tengo un más 4 por aquí aquí un más 3 o sea cuando consiga y aquí más uno veis cuando consiga subir de aquí otro solo cuando consiga subirlo a más 4 pues será este más 5 y tendré que hacer otra vez todo hasta que tenga un más 6 y sabéis otra vez sea otro más 5 para ser otro más 6 para hacer esto más 7 y este hombre está ahí ahí estoy hasta más 4 veis pues necesito otro más 4 para poder hacer el más 6 para él y tengo sólo aquí un más 2 y poco más no y un más 1 por aquí que cuando consiga dos más pues tendré un más 3 ya quedará menos por más 4 en cuanto a este hombre ya está también más 5 como podéis ver si también estoy tratando tanto el objeto de realizar como el objeto de las stories para que éste sí está más 6 porque manda un montón de colgantes de esos pero un huevo y bueno pues éste está llama 6 y éste pues le falta por contra comillas no está más 4 pues lo mismo que éste entonces he subido un nivel más al entrenador que está 59 y bueno al entrenador y obviamente los pokémon estos a los tres pues al nivel 59 por eso están ahí a nivel 59 tengo bastante experiencia para subir más si quiero pero no puedo porque no me va a dejar sabéis de aquí veis tengo el nivel máximo por la gracia entonces lo único que se me ocurre ya para poder chetar más a los pokémons sería entrar en el tema del training o sea conseguir un montón de cartas que he conseguido 103 porque si recordáis este está más 12 este también pero éste está más 11 así que vamos a ponerle ya su correspondiente más 12 la única manera que se me ocurre ya de chetar podemos decir es usando cartas de éstas el problema es que cada vez me piden más ahora mismo me piden 95 seguramente siguiente nivel me van a pedir 100 o más de hecho voy a comprobarlo aquí a ver si me piden 100 o más a ver que va me piden más de 100 se hace un 103 casi casi 66 pues 66 46 10 20 20 puntos por carta o sea que aquí me falta todavía pues 25 son 77 cartas y 110 110 cada 110 cartas sería el nivel 13 chicos para cada uno o sea que a 110 cartas es un pasote aparte del dinero que van pidiendo cada vez piden más dinero por suerte de los cuatro millones y pico cuatro y medio sea que tampoco es que me preocupemos el dinero de momento pero veis me piden 190 mil vamos a subirlo por supuestísimo se lo merece 3.000 puntacos ahí a tope muy bien más 12 y el problema es que de conseguir cartas es que si me dedico a conseguir cartas 100% no voy a poder subir de nivel esto porque entonces toda la energía la voy a invertir en cartas y no en conseguir objetos y mi idea es conseguir subir a todos los objetos a más 6 vale una vez que tenga este hombre más 6 igual que esto si consigo subir esto a más siete por mejor no pero si lo consigo ya dejaré de gastar puntos aquí y me dedicaré a conseguir cartas cartas de éstas ya sabéis para subir estos niveles todo lo que pueda el dinero a tope pero bueno y por último la otra manera que se me ocurre de chetar a esta gente sería pues con los objetos pero con los accesorios vale con estos accesorios ya sabéis que se pueden ir chetando también para chicos el problema es que esto es más difícil de hacer es fácil pero es difícil a la vez de momento tengo un montón de accesorios que ya sabéis dónde se consiguen se consiguen aquí en el world series valentes aquí y básicamente lucháis contra esta gente y os van dando medallitas de estas para comprar y aparte si matáis estos cinco no matáis estos cinco pues os da un cofre si matáis a esto pues se dan otro cofre así no estos cofres que están aquí ya sabéis y al abrirlo pues os dan os van dando accesorios vale chicos estos no los puedo matar así que por eso están ahí sin morir bueno los puedo matar me revientan por desgracia pero lo que hay entonces vamos a intentar hoy chetar un poco las armaduras primero que nada he visto en mis armaduras son accesorios que lo que tengo más bajo sea este es el legendario vale cuando es así como amarillo tirando naranja o naranja tirando amarillo no se me invita a invitar es un equipamiento legendario vale este es lo mejor de lo mejor sea esto no me puedes hacer de ello porque es tontería lo siguiente mejor después del legendario o antes mejor dicho legendario es este que es de color como lila no no violeta como queréis llamarlo después está el azul y después está el verde que sería la mierda no mierda de la mierda pues eso entonces lo que tengo más bajo en los tres pokémon que llevo vale es esto que esta vez nivel 45 esto ya es así 47 y esto es 49 si nos vamos aquí veréis que no me puedo poner nada esto que es legendario necesitaría nivel 77 ergo no me lo puedo poner y este es también nivel 77 así que tampoco lo podría poner y aparte este es una mierda porque veis me hace me baja el nivel del menos 16 o sea que va a ser que no y los demás pues todos son 67 47 me gusta de 70 y pico es 57 este 3 no puede poner pero como es verde ya digo es un mojón de espera muy poco aunque me lo pueda poner entonces no queremos esto no entonces los colgantes como os decía es lo que tenemos bajo ya que éste está en el 45 vale y los siguientes ya son 65 mínimo tío entonces 75 veis cada vez más y no me convence y aparte para conseguir colgantes de estos lilas pues tengo que subir a nivel 65 que estoy cerca se son seis nivelazos pero son seis nivelazos tíos que es un paseo de entonces en los tres en los tres están muy mal de colgante mira de éste está el 55 y es igual este peor todavía el 45 sabes y no le puedo poner nada más porque no no le llega el nivel no como podéis comprobar entonces vamos a mejorar estos accesorios para que estén más chetos entonces vamos a ver aquí a esto de aquí veis donde estoy señalando con el ratón aquí accesorios este esto la tienda digamos a la tienda no el menú de los accesorios aquí se mejorarían pero no voy a mejorar esto no viene aquí abajo del todo que está la tienda y vamos a comprar accesorios raros que son los lilas vale que tengo dinero y yo tengo mucho pero bueno vamos a comprar pues colgantes que es lo que estoy digamos más atrás este colgante nivel 55 me lo puedo poner el siguiente colgante sería 65 ya no pero éste sí así como comprar éste lo compro vale voy a comprar otro y no me da para otro así que lo compraré cuando llegue que me falta poco entre comillas así que de momento 2 vamos a aceptar otro no vale vamos a ver quién le conviene que tenemos primero pues le conviene citarse a éste el pobrecito mío está hecho polvo porque está más atrás y vamos a ponerle este colgante maravilloso como así guiar y se está un poco como podéis ver el siguiente se va a poner este nivel es estudio de 55 y tú les tienes esto nivel 45 no sé no sé 45 es que no te queda otra y este nivel es esto hemos dicho es 55 y este es 45 hombre voy a quitarle a este lo verde que es lo peor no sé vamos a poner sobre éste y a comprar el otro cuando pueda y ok va a necesitar un poco más la forma este está arriba el todo se ve de sobra pero ha sacado de poner este otra vez primero veis 89 mil por esto fíjate bien entonces vamos ahora otra vez al menú este y aquí esta primera pestaña de aquí vale es para mejorar el objeto que queráis en este caso este vale porque porque es el que tengo no para mejorar esto hay que usar bueno subir estas barritas de experiencia para ello tenemos que meter aquí materiales que es estos materiales que decimos pues estos materiales son accesorios que no queráis vale en este caso los azules por ejemplo me dan completamente igual todos los azules no perdón los verdes me dan igual así que si le pongo uno que son 100 de experiencia fijaos vamos ok veis pasa del nivel 0 a nivel 1 y me sube veis todas las estadísticas un poco de estas que tengo y me pide 12.000 bueno en total son 18.000 de dinero para subirlo de nivel que pasa que recordéis estas piedras que os decía que compraréis siempre que las vierais tengo 240 pues pues con estas piedras veis me pide 6 de 6 pues lo que hace es que me hace un descuento en el precio veis en vez de 18.000 ahora me va a costar 12.000 lo cual pues mola y ayuda a chetar esto más fácilmente vamos a subirlo otro nivel más vamos a ponerle otras boticas así como que la cosa nivel 2 vamos a ponerle otro más venga uno de 120 por ejemplo venga así y estamos en el nivel 3 vale vamos a ver si me pide 39.000 y me ha descontado del precio 57.000 gracias a 19 piedras de éstas ojo ojo que saldría ciento pues si cuáles y ciento y pico mil pelas esto pero gracias a estas piedras recuerdo recordar se pueden comprar en la tienda como casi todos los días ponen y también nos van dando recompensas pues descontáis dinero y sale más barato vamos a poner esta nivel 3 vale venga vamos a darle veis se cheta más y veis ha subido todo más 15 mola en un huevo bien de momento hasta ahí estamos contentos vamos a cambiar de personaje vamos a irnos a este señor para hacerle exactamente lo mismo a ésta vale vamos a poner este y éste como los verdes ya digo me dan igual así si con esto llegar al 3 si ya está el 3 igual que el otro vale y me cuesta 33.000 y 15 rocas de éstas más vamos a darle se cheta más mira que bien más 20 todo y ahora ahora vamos a chetar también a este pobre hombre de aquí pero lo legendaria vale o sea ésta ésta sí que mola y ésta sí es la que hay que chetar sí o sí y éste vamos a meter estas dos verdes que también me sobran que llega el 2 pues vale vamos a meter también una de las azules porque también me sobran bastante lo que pasa que no sé cuál sería cuál es la más no puedo mirar esto lo que voy a hacer el 45 pues ya está la más baja que haya 45 nivel 47 65 están por orden no 47 67 67 no están por nivel ya son más altos todos no cuando poco van por experiencia menos nivel menos experiencia vale vamos a darle entonces éste ok que suba al 4 maravilloso y me ha gastar 67 mil pelas y 32 piedrecitas de éstas pero voy a chetar más a nuestro compañero además fijaos que esto me da más experiencia al al mejorarlo veis tiene este esto de aquí abajo de la que hace es que ganó un 5 con 6 más de experiencia por cada de esto que usé no entonces a guardarle ahora se ha chetado mucho más perfecto todo más 35 genial pues esto como decía es la única manera que se me ocurre de citar un poco más a los pokémon pero sí que se hayan hayan mejorado una barbaridad vuelvo a decirlo este es el que está más atrás pero porque tiene esto más 5 todo está más 6 vale y esto tiene ya cerca está más 4 y es falta poco con el más 5 de región más 2 y es más uno hay unos sueltos y compro 1 me gasto 200 gemas sería más 1 más 2 2 y 2 más 3 pero no tengo toma de más 3 tengo ya más 4 no me serviría de nada porque me hace falta hacer otro más 3 entonces va a ser que no pero bueno mi idea es que cuando consiga subir a estos dos este este no estos dos a más 6 vale puedes invertir todos los puntos de vitalidad que te haga fuera de cámara en conseguir cartas básicamente y así puedes subir más aparte también tenemos para chetar más pues las piedras estas ya sabéis esto que siempre lo tengo para cuantos y para nueve niveles no si me falta una para 10 tío bueno vamos a reclamar esto como siempre y esto y este que nos han dado este pokémon nuevo pues lo cogemos y este pues igual no el poliwag que me lo dieron también vamos a ver cuánto poder total tenemos ahora que es tenía 275 recordáis cuando empezado ahora tengo 280 decir he ganado 5.000 puntos haciendo todo lo que acabamos de hacer vale chicos más lo que vaya a ganar ahora gastando estas estas piedras de 280 vamos a pasar a a ver en 182 190 ya de nivel 191 me falta una piedrecita de mierda y para subir un nivel más vale de 280 pasamos a 281 bueno no ha sido bueno casi 82 no está mal hasta mal casi 2.000 puntitos no está mal chicos bastante bien y estamos ya lo más cierto que puedo hasta ahora mismo por desgracia no puedo hacer nada más es que no puedo no puedo porque no no puedo básicamente podríamos mejorar un poco más algún accesorio de estos pero es que no no sé como poder puedo pero pues no puedo gastar todos estos azules que me sobran sabéis menos los que tengo puesto pero así es que esto ya son mejores veis con el 40 y pico me da igual pues ya soy nivel 60 casi así que podría quitarme este 47 y este 47 pero no sé yo si a ver si uso uno subes de nivel si sube el 4 venga dárselo venga por qué no vale vamos a darse lo aquí y vamos a darle lo mismo a este hombre también que sería aquí y vamos a darle el otro azul y ya está que sería este vale debería subir de nivel si al 5 ahora pues ya está me acabo de dejar una pasta que flipas casi 500.000 pelas me dejado que haciendo esto y de 280 así que tenido 300 se me quedan 148 ya que flipa no pero tenemos macheto las los accesorios y macheto los pokémon vale no tampoco mucho mucho pero lo que hay 282.000 perfecto no puedo hacer más de momento chicos es lo que hay así que vamos a intentar acabar ahora que sí recordes que hicimos el mundo élite 8 era no bueno cuál era tío el 8 9 cuál es el que hicimos tío ver no está saliendo a ver más pero bueno a ver 1 2 3 4 5 6 7 el 8 sí pero nos quedó la última misión veis que no podíamos hacerla en teoría ahora me sobra paso 20.000 puntacos a ver si podemos hacer la voy a intentarlo chicos a ver si podemos hacerle dejamos el mundo élite 8 completado al 100% que es la idea a ver hola a ver chicos esperemos que sí no quito mucha vida de momento pero bueno a ver habría que matar a este primero que nada pero este no lo puedo dar con este así que te voy a matar a este que es más peligroso del otro diría yo y voy a matarlo no voy a dejar que me ataque pero tiene un especial lleno sabéis y no quiero que me quite mucha vida ahora habría que matar a ese a este de aquí pero como veo que va a ser que no puedo matar a este también y este si se cura pues me da igual a esta vamos por él intenta realizarlo vale congélalo por si acaso no se ha congelado y es especial lleno eso es una putada está paralizado eso es bueno no ha congelado pero espero que tú lo mates vale perfecto no llegamos a cuatro estrellas todavía pero bueno de hecho no lo hay que conseguimos hacer ni siquiera en una estrella así que vamos a gastar especiales ya diría yo no gastamos ya si vamos a gastar las especiales ya porque veis va a pasar eso me imaginaba para matar a este para que no cura a nadie hacer especial por lo menos matas a aquel y hasta ya no cura a nadie el problema es que me quieren matar siempre a este país y es que siempre van a poner no y se llena la barrita de especial sabes porque si está muertísimo ya no me diré esto tarda mucho llenarse no sé por qué te hago tanto tío no sé habría que matar a este pero es que no voy a matar y después le toca al este para de su último ataque bueno probemos con un poquito de suerte lo mato y se queda este que me mata de este me quita un montón de cosas tío me cago en me cago en que asco que me maten a este problema súper rápido que van a poner siempre tío ya esta gente no veas que atacan todos a los tres tío mirad veis siempre atacan y este estos dos atacan a todos tío y este encima duermes que es la cosa y me han matado al que más daño me hacía que es para putear sabes pues esto yo que sé a menos de las a todos usar especial por dios ya me deja dormir al tonto vamos a curar que sea un poquito usar esto otra vez tengo de especial lleno muy bien matado por dios gracias a ver si podemos hacerlo en cinco o cuatro estrellas o en tres al menos tío vale falta el boss falta el boss problema del boss es que no puedo paralizarlo de ninguna manera bueno puedo intentar así para realizarlo con la lengua pero es inmune pues no puedo al especial dime que subes a cuatro estrellas casi tengo que matarlo antes de que me baje más esto como baje más dos la cagamos un dios pues no sé si voy a conseguir porque creo que necesito si lo mato si lo mato si lo mato dime que sube a cuatro estrellas no tío se ha quedado en tres estrellas que putada tío sabía yo que me faltaba una pero bueno lo hemos hecho chicos hemos hecho en tres estrellas no está mal vamos a intentarlo una vez más a ver si lo hacemos en cuatro estrellas espero que sí y si no pues lo dejamos ya por aquí pero vale vamos a ver lo primero y principal vamos a hacer esto vale van a ir a por este es que van a poner a tope tío es que van a por él me cago en la leche voy a matar a este el primero macho ya voy a matar a este también dejad de ir a por él macho es que me lo quieren matar siempre el primero tío y otra vez venga ya tío me cago en la leche pasa con vuestro rollo y otra vez no te cures eh siempre se cura ahora no ahora me ataca todo el tiempo a y se pone velocidad sabes para atacar más rápido madre mía ahora si te curas no cabrón deja de curarte tío es que se ha puesto velocidad al cabrón pero no te he paralizado así que ahora tu velocidad me la suda y ya está problemas que activar está muertísimo tengo dos especiales y me da tiempo a hacerlos pero no me va a dar tiempo verdad no me van a dejar me van a matar a la lectiva y directamente no uy vale voy a matar a este lo más rápido que pueda que de especial no te va a hacer mucho tío pero bueno te voy a congelar si puedo ha generado para que no lo maten pero lo van a matar joder que asco tío ya está muertísimo un macho encima miralo miralo eh tienen velocidad tío cabrones no está muerto es especial porque aunque no haga mucho pero me sube esto me van a matar me van a matar ahora veis no sabía madre mía no hay manera tío no hay manera macho vale tengo un especial por ahí pero no va a servir de mucho a no ser que ataque yo primero y no me van a dejar atacar primero no me imaginaba vale tengo que atacar yo siempre primero tío vamos a curar vamos a hacer especial aunque no voy a conseguir mucho como podéis comprobar hay que matar aquel lo más rápido que pueda especial no paran de bajarme el especial tío es que no no hay manera de hacerlo en 4 estrellas mira que es ticheto macho pues no hay manera tío y encima se pone velocidad y es que manda huevos cojones que asco es inmune paralizado bueno lo voy a matar pero no voy a conseguir después de subir estos 4 estrellas ni de coña matarlo veis antes lo he hecho mejor no sé cómo pero lo he hecho mejor vale bueno al menos lo hemos conseguido unos 4 estrellas pero venga un último intento chicos vamos a ver si puedo hacer los 4 estrellas porque antes casi lo conseguí no sé cómo lo hice sinceramente supongo que no atacaron tanto a el tipo a eso no les dio tiempo o no sé este tiene un escudo ahora tío esto no lo tenía antes me cago en esta tampoco la cosa o si tenía escudo no sé es que van a por él veis todo el tiempo por él tío que manda huevos macho ya me han bajado 2 estrellas que asco de personajes estos os lo juro eh es que van a por él a mala hostia habría que matar a este tío este es el este es el que más daño me puede hacer así que lo mato y además tiene el ataque lo tiene subido que ascazo dejar de atacarme siempre al mismo tío que hay dos pokemon más cojones que siempre atacan al mismo pues lo matan antes de que pueda curarlo con esto tío es que manda huevos y ahora este me atacará uy menos mal que no me ha atacado en especial lo que hace es curarse así que no me preocupa de momento intenta congelarlo yo que sé perfecto si no hace nada que no puedo matar antes de que me haga nada vale no vamos mal mejor que antes vamos vale ya tienen puesto a ver a ver voy a darle a este porque voy a hacer el especial de este y lo mismo era que el perfecto vale sabes que voy a hacer el especial de este sabes que voy a hacer el especial de este si consiguiera llegar vivo con los otros otros va a llegar cuatro estrellas salgo salgo y matamos por favor no todo colectivo no sigue vivo normal pero no consigo llenar esto para curarlo tío es que me lo van a matar automáticamente ya veréis lo van a matar ya van a atacar ellos primero venga todo el colectivo es un placer y me bajan un montón esto tío me cago en sus molestos y matar aquel día mira esto tú crees que son tres contra dos tío no deja el especial lleno vale no atacar vale que matarlo antes de hacer el especial hay que matarlo tío porque si no vuelvo a hacer su ultra su especial digamos se me va a reventar es el especial para ganar estrellas porque es que si no y esto vamos a hacer igual a subir esto todo lo que pueda pero es que no puedo tío es que veis es que me revientan macho es que es súper injusto tío se pasa un huevo con este con esta una con los últimos niveles es que gano me dicen tienes que tener yo que sé 20.000 de poder para ganar y voy con el doble o el triple y aún así me ganan tío es que entonces no tiene sentido cojones pues ponme que no puedo ponme que en vez de 20.000 necesito 40.000 y ya sé que estoy a la par pero no me digas que me hace falta 20.000 por ejemplo y me ponga que me hace falta pues yo que sé 70.000 para poder hacerlo tío es que no tiene sentido verdad y me matará uy madre mía que asco tío me ha echado menos estrellas todavía joder que asco de pelea esta tío tengo que chitar más a los pokémons para poder hacerme esto que es real esto tío es que es injusto no lo siguiente macho es que entonces es que no tiene sentido bueno he conseguido esto por hacerlo con esto es por hacerlo no puedo conseguir con todas estrellas sino por hacerlo con todas las estrellas me falta una por desgracia pero mirad esto tío de 261 a 282 tío llevo 20.000 20.000 puntos de más 20.000 de más tío y me revientan venga ya macho es que no tiene sentido no me pongas que me hace falta esto si voy de más y me ganan cojones pues ponme que me hace falta 300.000 y voy con 300.000 o 310.000 y me lo hago pero no me pongas esto para luego luchar y no poder hacerlo porque no te salen los huevos a ti ¿vale? pues eso ay es que me enerva esto de verdad necesitaría bueno podría cambiar a otro pokemon que fuera por ejemplo es que lo que pasa también es eso que hay que usar otros pokemon pero claro es que los otros pokemon los tengo más atrás en poder y yo lo hago lo basto también es verdad me haría falta un pokemon de agua jajaja para los tipos roca y quitar el eléctrico para los tipos roca ay dios que es que no bueno podemos probar a ver podemos intentarlo bueno no se es que no se si intentarlo tío pero podemos probar a quitar a a quien? aquí quitamos a ver vamos al equipo 1 es el ganador vamos con el equipo 2 vamos a cambiar a poner a este no este no este vamos a cambiarlo por charizard y el eléctrico lo vamos a cambiar por me va a bajar muchísimo pero es que no se no pero este no sería lo suyo suyo sería un tipo agua para los tipos roca el problema es que claro me baja más todavía 246.000 dudo que pueda hacer algo nuestro amigo blastoise es que está bastante mal y si uso podría levearlo podría subirlo al 52 tío es que no voy a intentarlo venga un último intento chicos a ver si por un casual aun conteniendo a este tipo de agua al menos puedo ah no puedo me hace falta eso tengo tres intentos diarios es verdad ah pues entonces nada pues nada chicos no podía hacerlo jajaja ya probaremos no os preocupéis que en el siguiente capítulo a lo mejor bueno el siguiente capítulo lo voy a grabar detrás de este no creo que pueda chetarlo pero pero próximamente lo haremos queda pendiente vale en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer chicos es el mundo 11 vamos a empezar el mundo 11 que en teoría el mundo normal en teoría y digo en teoría porque yo ya no me fío de esto el mundo 11 que sería este vale en teoría tengo poder de sobra para hacer todo el mundo entero vamos a verlo veis 275 282 en teoría puedo pero como hemos visto que el anterior me decía un número aquí y teniendo yo 20.000 de más pues no he podido hacerlo pues me he tocado los huevos pero bueno al menos podremos hacerlo a lo mejor no encuentro estrellas pero podremos hacerlo poco a poco ya lo iremos haciendo en cuanto me chete más volveré a hacer la fase seguro que es súper fácil pero me tengo que chetar que es la cosa el problema es que me cuesta más trabajo chetarme ahora por eso porque voy más lento mirad que cada vez me cuesta más subir un nivel al entrenador entonces no voy tan rápido como antes ni es la putada tío es lo que me duele ¿no? pero bueno chicos vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo pues empezamos el mundo 11 que voy a grabar ahora atrás de este y nada más venga chicos chicos se despide de este capítulo no me acuerdo que sea de Game of Monster Legendary como siempre os ha gustado por favoritos y suscribiros al siguiente capítulo pues empezamos el mundo 11 chicos venga hasta el próximo adiós chicos